Música ¿Qué tal amigos de Youtube? Les habla The Black Master Esneco1988 Pues en un nuevo tutorial Bueno, en este video vamos a aprender a hacer un wallpaper desde cero Creado por nosotros Nosotros desde cero Con nuestro Photoshop Ok, nuestro Photoshop CC5, CC4 La versión que tengan, ok Eso no afecta en lo más mínimo Bueno, como pueden ver aquí es el wallpaper que acabo de hacer yo Yo lo hice para que vean como es Como se va a ver Pero vamos a empezar otra vez desde el principio Nos vamos a ir a archivo Le damos nuevo Y vamos a elegir una anchura de 1600 píxeles Una altura de 1000 píxeles Y una resolución de 200 píxeles Ok, una vez hecho esto Con estas medidas vamos a dar ok Así recuerden tener el fondo blanco Ok, bueno pues vamos a insertar un degradado color blanco y negro Y vamos a agarrarlo desde el centro hasta la mitad, ok Así para que se vea con un buen efecto Lo siguiente que vamos a hacer es duplicar nuestro fondo Y en este fondo que está aquí vamos a dar filtro Distorsionar y distorsionar onda Ok, así como están aquí mis medidas Así les van a poner para que se vea Muy bien, ok Bueno, como podrán ver ya se puso aquí Y lo siguiente que vamos a hacer es irnos al fondo de copia Y vamos a filtro, distorsionar, coordenadas polares, ok Vamos a darle un ok y listo Ya se nos puso las coordenadas polares Bueno pues una vez hecho esto Nos vamos a ir a lo que es Una máscara Pero en esta máscara vamos a insertar un degradado, ok El degradado ustedes Si tienen degradados pongan el que más les guste el color Por ejemplo yo me gusta este Lo voy a poner y le voy a poner super exponer, ok Y bueno, así se nos ve nuestro degradado, ok Recuerden siempre ponerles a las dos últimas capas super exponer, ok Para que se vea así Una vez hecho esto Nos vamos a lo que es archivo Guardar como Y vamos a guardarlo en png para una mejor calidad, ok Vamos a guardarlo, ok Y listo Es todo lo que tienen que hacer para hacer su propio wallpaper Y ponerlo de fondo de escritorio, ok Ahora Estoy hablando aquí con Dansepcat Un miembro del Team Overcore Y no sé si quiera mandar saludos Hola que tal a todos mis amigos de Youtube Y bueno pues yo soy Dansepcat Y aquí Hablando con Snake488 Y bueno pues espero que hayan disfrutado de su tutorial De como crearon wallpaper desde cero Y pues bueno, ojalá que les sirva Y si aún no están suscritos a The Black Master Snake488 Suscríbanse a él Y también pasense por mi canal Bueno pues este fue Dansepcat Y yo su canal se los dejo en la descripción del video Como vieron pues se ve mejor el wallpaper que hemos hecho Y espero que les sirva y les guste, ok Ustedes nada más lo ponen en el fondo de pantalla Y es suficiente, ok Es muy bonito y muy elegante, ok Bueno pues esto ha sido todo Yo me despido Recuerden soy The Black Master Snake488 Y si les gustó el video Comenten, puntúen O simplemente suscríbanse, ok Bueno pues chao Y nos vemos en el siguiente tutorial